¿Cuáles son los pasos de la congregación 2011? Compartir noticias, ¿no? Y yo creo que en América Latina hemos compartido más que noticias, hemos compartido la vida, hemos realizado encuentros de espiritualidad en los cuales nos hemos reunido en diferentes países, en Chile, en Brasil, hemos también iniciado un camino de formación inicial y permanente con un plan en común, eso también. Y actualmente estamos con la formación permanente, organizando trayectas juntas. De Argentina últimamente ha habido una de nuestras hermanas que ha realizado una colaboración con la misión, sobre todo, y ha venido muy contenta, ¿no? Entonces quiere decir que nos estamos encontrando desde la vida en el carisma y eso nos da mucha alegría. El 2012 tuvimos el primer encuentro en Chile con Gemma Simons y también participaron en ese entonces nuestras hermanas de Ecuador, Luis y Isabel. Luego hemos tenido ya la formación inicial y la reunión de las provinciales. Al principio para mí era participar como una invitada y eso me incomodaba un poquitín porque no sabía cuándo opinar, si verlo desde fuera la formación, pero luego me fui sintiendo tan cómoda y más libre para opinar y sentirme parte del cuerpo, no algo, no una visita, sino parte y miembro. Y ahora ya con la formación permanente en Argentina y de verdad yo siento cada vez más que somos una, no veo la diferencia y lo que me falta visitar es Argentina. Actualmente tenemos el proyecto para evaluar nuestro plan de formación inicial, ese que habíamos comenzado en el 2012 también. Y la idea ahora es hacer la evaluación de este plan en Argentina, por lo tanto, bueno, va a ser la posibilidad de compartir desde ahí, evaluar el plan y darle con un nuevo marco formativo, bueno, volver a relanzar la formación inicial en América Latina, que tiene sus características, que tiene su modo de ser original, como cada otro lugar, pero que en toda América Latina nos une como raíces y con las raíces de Meribor también, ¿no? Ha sido muy bueno tenerle el año pasado para el retiro de la región, para un fin de semana a Estela, y este año ya Estela viene y también va a ser un retiro para hermanas y para laicos. Entonces, si tenemos la misma fundadora, si tenemos la misma espiritualidad y carisma, pues en vez de pedir a un jesuita, pues pedir a una de nuestras hermanas. Es un modo también de valorar la riqueza que tenemos también, ¿no? La solidez de nuestras hermanas. La hermana Estela está encargada de la formación permanente y, bueno, ella recorre un poco los diferentes países, los diferentes lugares allí, no solamente hacia adentro, sino para los laicos también, ¿no? Y las diócesis. Y también es la oportunidad para ir creando y fortaleciendo las raíces, los lazos. Descubrimos que son muchas más las cosas que nos unen. Hoy, en la jornada de la mañana, escuchábamos también esto de que, del inicio, María Huarquería, que fuéramos una sola provincial, una sola congregación. Bueno, entonces, es palpar en este momento histórico este desafío de unirnos. Pero la unión ya se está dando, ¿no? La unión está y es el sueño que se está realizando. Bueno, para mí es un momento histórico porque lo que viene de las bases o de esta, en casos de Latinoamérica, que empezamos con la formación inicial y ahora vamos a la formación permanente. Entonces, yo siento que se van encontrando los deseos del, como viniendo de arriba desde el generalato, pero las bases ya están muy trabajadas. Entonces, lo histórico es que se encuentran y que estamos acá y los lazos se van fortaleciendo. Sí, volviendo un poquito a esta, porque fue muy marcada, fue muy marcado el deseo en la Congregación General 2011, donde nos invitaban también a rezar por el sueño futuro de unidad. Y nosotros hoy, esto fue hace seis años, y hoy estamos diciendo, ya no es un sueño, ya es realidad. Entonces, ya es un hecho histórico. En nuestra, como congregación, estamos abriendo las fronteras, ¿no? Formando regiones. Y en este abrir fronteras también estamos abiertas a que vuelva a ser aquello que María Huarquería, que era una sola congregación, una sola provincial, una sola general en este caso, ¿no? Y yo creo que es un momento histórico y eso hace que uno lo viva también con mucha, como testigo, también como protagonista, y también con mucha responsabilidad, ¿no? Yo creo que somos privilegiadas de ver esto e invitadas con responsabilidad a aportar un granito de arena, ¿no? Hoy nosotras, mañana serán las que siguen. A mí lo de Jane hoy día me animaba muchísimo cuando ella decía que la próxima participación nuestra en el capítulo general de la otra parte del cuerpo, pues que ya no seamos solamente veedoras, o estar ahí, sino tomar una parte más activa. Pero para mí eso ya es histórico, ¿no? Porque para otro tiempo eso sería impensable, ¿no? Y no sé, esto de esta relación común, más cercana, y de estar ahora y buscarnos, inclusive, de querer estar juntas, gastar tiempo, eso. Eso es impagable. Y el hecho también este de decir, bueno, el carisma se está difundiendo en cada una de nosotras. Entonces el carisma ya está difundido porque donde estamos cada una está dado el carisma. Ahora es darle la forma, darle, como decía Jane hoy, ¿no? Es darle la forma jurídica, darle la forma, pero Mary Ward está en todo, en todo el mundo, ¿no? En los diferentes lugares. ¿Cómo no nos vamos a encontrar, a compartir y a difundir? Y ser fieles testigos y transmisoras de este carisma, ¿no? De la buena noticia a través de Mary Ward, ¿no? Yo creo que también se confirma un momento histórico con Madre Agnes, que fue una general nuestra, que ella dijo que Mary Ward será reconocida en la iglesia cuando esta aclamación venga desde Latinoamérica. No sé, yo sueño que eso va a ser realidad. Pero, y mira Latinoamérica como estamos, ¿no? Creciendo y sin dejar de lado también a Cuba. A Cuba. ¿No? Porque es, claro, es distinto porque es una misión de cinco provincias, me parece. Pero también está dentro de la región. Y esto es un desafío enorme porque, bueno, estamos impulsando ya un paso más que ya no es, como decíamos, participar, sino ser parte. Es un hecho histórico también, ¿no? Y esta motivación por ahí de querer, bueno, formar parte ya en todo, ¿no? En todo el compartir nuestro.